No te pierdas hoy, el próximo episodio de Cruzando Mares. Vete de aquí. El capitán fue a Koss. Debemos hacer algo antes de que él llegue. Ojalá supiera dónde está mi hermano. Esto será un desastre. Tienes una actitud equivocada contra alguien que está a punto de decir dónde tienen a Faryali. Un nuevo episodio de Cruzando Mares. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!